Tabaco, esto es pa' ti Quisiera saber cuál fue la causa de nuestro olvido Dímelo tú, ¿por qué te fuiste y me dejaste? En mi calmario, llevando mi cruz, a duras penas No te dolía tu sucia conciencia y me dejaste Ya no es lo mismo Encontré un nuevo amor Sin mentiras Sin falsedades Vente de mí, déjame guiar, no me tortures Yo soy feliz, te lo juro mi amor Yo soy feliz Para bailar con sabor, prefiero el son montuno Oye, ¿qué te parece mi loco? Las cosas del viejo Bruno Está tan viejo y tan chocho Y baila mi son montuno Van a bailar con sabor, prefiero el son montuno Oye, mi son montuno Te quiero el son montuno Yo te invito a bailar y a gozar, mi son montuno Que malo es estar, estar en la cárcel Triste cholera, que cholera se siente Cuando se desea, la bonita libertad Oye, cuando se desea, mami, la bonita libertad Recordando, acá los Quintana ¡Tabaco! ¡Tabaco! ¡Vivamos todos en paz! ¡Anda, anda, anda, anda! Vive la vida con felicidad No siempre gana distancia El hombre que más camina A veces por ignorancia Andar se vuelve rutina No por gastar los zapatos Se sabe más de la vida Mi papá, mi demasiado Todo es maestría De medida Sí, 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 sí Mi papá, mi demasiado Todo es maestría De medida Fue tanto lo que rezó Aquella, la niña enferma Fue para pedirle a Dios Que en una sola frontera Uniera al negro y al blanco En una sola bandera Uniera al negro y al blanco En una sola bandera Bueno, y ahora aquí El negado a la salsa ¡Consantiva! ¡Consantiva! El negro y el blanco deben, en el solo una bandera Mauricio Silva y su legado, en una sola bandera Llegó el legado, y el sonero de hoy Agua de mayo, para refrescar el ambiente Agua de mayo, para refrescar el ambiente Mi ritmo si esta caliente, y ahora lo vamos a ver Para refrescar el ambiente, agua les doy de beber Para refrescar el ambiente, para refrescar el ambiente En este disco te lo digo, que no cabe tanta gente No, no, para refrescar el ambiente Música Llegado de la salsa venezolana 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 Llegado de la salsa venezolana